Te borraré de mi mente, te arrancaré de mi alma, te arrancaré de mi pecho ¿Cómo dice? Porque esta mente es muy dentro Te borraré de mi mente, te arrancaré de mi alma ¿No se lo saben? Claro que va a ser difícil, claro que va a ser difícil Porque esta mente es muy dentro Pero tengo que olvidarla y en realidad lo lamento Hoy mi pobre corazón va malherido y deshecho Que si he empeñado en amarla, debo fregarlo por eso Porque fue quien te enseñó a que te tuviera precio ¿Cómo dice? Pero al sufrir yo también Si tengo que trasplazármelo Me lo quito y me pondré un corazón de concreto ¡Hola mi viejo! ¡Ya maestro! ¡Usted no me va a dejar morir! ¡Juga! ¡Vamos a hacer una baila! Mis barrateros del lleno Si me muero en el trasplante De verdad les agradezco Que las flores que me traigan Enseas de campanilla y bola Y allá del Arauca adentro Y que no me traigan velas Ni una queja ni un lamento Y si ven a la mujer Que ha ocasionado todo esto No la acosen, no la juzguen Díganle con sentimiento Que solo por culpa de ella Hoy Centellita está muerto Pero si en casa no muero Pido para el nuestro Dame fuerza y voluntad Pa' calmar este sentimiento Que no es la primera vez Que me han herido en el pelo Ellos aunque mal paguen Echen pa' acá un trago seco Gracias Aunque mal paguen Echen pa' acá un trago seco Familia Ah